La elección de hacer una película sobre Raúl Sendik se debe a que ella es una figura histórica del Uruguay, se esté o no de acuerdo con su pensamiento y su obra, ¿verdad? Porque es alguien que a través de sus decisiones ha contribuido a cambiar el panorama político desde los años 60 hasta hoy, donde su mítica aún tiene mucha influencia en gran parte de los latinoamericanos, ¿verdad? No olvidemos que a su fallecimiento el Parlamento Mexicano, por ejemplo, le rindió homenaje. Y este documental lo hice como un aporte a la historia del Uruguay entre los años 1950 y 1990. Y en respuesta a una historia oficial, digamos, que siempre fue contada según los intereses de los políticos de turno. Entonces me pareció importante darle al público la otra visión de estos hechos políticos por lo que atravesó el Uruguay en estos últimos 40 años y tratados año por año, ¿verdad? A lo largo de todos esos años y por vez primera familiares y amigos de Raúl Sendik evocando la figura legendaria de ese líder sindicalista y revolucionario reconstruyen su vida y su obra para que en definitiva sea el espectador que saque sus propias consecuencias teniendo ahora sí las dos versiones históricas. Quiero señalar que yo no pertenezco a ningún partido político me gusta conservar toda mi independencia creativa para hacer lo más imparcial posible al tratar cualquier tema cinematográfico aunque sabemos que es imposible ser objetivo pero bueno, al menos con la intención de hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, este documental no es político partidario esta es una producción independiente realizada con mis escasos recursos y eso ustedes lo podrán ver reflejado en la parte técnica sobre todo en la iluminación, por ejemplo que es donde nos hubiera gustado disponer de más medios pero bueno tengamos en cuenta que todo este trabajo fue realizado solamente por mi asistente Andrés Esperón y yo mismo nadie más En la banda sonora contamos con la composición original de Jorge Negrito Trazante que realmente ha realzado notablemente la película si no puse un año y medio de escritura de guión tres meses de rodaje y ocho meses de montaje en su estructura fílmica quise darle la palabra a aquellos que no estuvieron de acuerdo con algunos planteamientos de Raúl Sendik ya que nadie es perfecto y siempre hay gente en desacuerdo con uno y también para desmitificar su persona y que lo podamos comprender y abordar como alguien como cualquier humano que fue en definitiva en sus errores y en sus aciertos y para ello invité a participar aquellos que discreparon con él en algún momento pero para mi gran asombro nadie aceptó participar incluso hice lo propio con algunos militares que tampoco quisieron dar sus opiniones entonces al final me encontré con un material que debí procesar muy cuidadosamente para que no fuera tildado de flechado tendencioso y que no se tomara como una oda a Raúl Sendik y no sé si lo logré pero lo que sí sé es que yo no podía intervenir de alguna manera u otra explicando por ejemplo cosas leyendo otras sobre la vida de Raúl Sendik para balancear digamos el documental ¿verdad? no podía hablar el nombre de aquellos que discrepaban pero que no participaron del documental y bueno entonces si ustedes vienen de ver este trabajo en este momento o si lo van a ver después por lo menos ahora ya disponen de esta información complementaria que vengo de entregarles para que tengan más elementos de juicio a la hora de comprender este trabajo y de bueno formarse una opinión definitiva sobre él la hora de ver de ver Yo soy el abuelo que lo echó por los pobres, que era muy bueno, que lo metieron preso porque la política era horrible en esos tiempos, porque hacían cosas malas y mi abuelo hacía lo contrario, hacía cosas buenas. ¿Y qué quieres que cuente ahora? Raúl Sendik nace en Uruguay el 16 de marzo de 1925, en el seno de una familia de campo descendientes de inmigrantes vascos franceses. En 1944, a la edad de 19 años, llega a la capital, Montevideo, para hacer estudios de abogacía. Allí, sensibilizado por la situación política de la época, comienza una vida excepcional donde su pensamiento y su obra lo situarán entre los personajes más relevantes de este siglo. Uruguay era famoso por haber logrado disminuir al mínimo las tensiones sociales. Bien, aquel periodo había sido un periodo de bonanza económica, de coyuntura internacional favorable por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra de Corea, para la exportación de nuestros productos agropecuarios. Generalmente se habla de los acontecimientos de la década del 60, pero la gente se olvida de los acontecimientos de la década del 50. Ahí estuvo la Revolución Guatemalteca, la invasión de Castillo Armas, el derrocamiento de Arbenz, la República Bananera, tuvo la Revolución Boliviana, con Paz Extensoros, los mineros armados de fusiles, desfilando por la plaza principal de La Paz. Había muchos acontecimientos, además veníamos de la Guerra Civil Española, donde quedaban muy frescos aquellos que habían combatido allá y a nosotros nos tocaron mucho, tanto que los primeros cursos los dieron veteranos de las brigadas internacionales. Las normas del Fondo Monetario que comienzan a implementarse en 1959 exigen y obtienen el abandono de la política proteccionista e industrializadora que habían impulsado los precedentes gobiernos vallistas. Se implementó un proyecto económico y social que solamente favorecía a los intereses de los grupos económicamente más poderosos y a los intereses estadounidenses en Uruguay, tutelados a través del Fondo Monetario Internacional. Y entonces este es el gran mérito de Sendik, haber propuesto una utopía revolucionaria y haber sido consecuente con ella hasta el momento de su muerte. También en la dignísima actitud que mantuvo en los largos años de prisión, donde fue sometido a condiciones durísimas e inhumanas de reclusión. Era el perfecto antihéroe, todo lo contrario de alguien que se confunde con su propia estatua, nada que ver con eso. No era un hombre de mármol, sino más bien un hombre de barro. Hasta la cara era una cara hecha como de barro, casi toscamente hecha, como de barro. Y esto le daba a él una fuerza tremenda, una fuerza que nacía justamente de su autenticidad. Era muy yuyo de esta tierra y era un hombre humilde, hondo, muy valiente, que jamás hacía alarde de ninguna de sus virtudes. Y hablaba como para adentro, tragándose las palabras. Porque en el fondo era un tímido. Aquel que los peones del norte de nuestro país llamaron con razón al justiciero, en el fondo era un tímido. El diputado José Vallardi comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria como suplente del señor senador. Raúl se había leído todo, y no solo leído, sino que lo había estudiado, con gran profundidad. Un de los compañeros que yo conocí que más leyó, todos los teóricos del marxismo habidos y por haber. Discrepaba con Lenin, pero lo había leído y lo había estudiado. Y era un hereje. Había que discrepar con Lenin, ¿eh? Changa. Discrepaba con Marx en el materialismo dialéctico, pero estaba en condiciones de discutirlo filosóficamente con el que cuadrara. Y decía por qué discrepaba y en qué se había equivocado Marx. Él decía que en los años que llevaba el socialismo marxista-leninista construyéndose, no había logrado resolver las grandes cosas que planteaba el socialismo, o que para él planteaba el socialismo. Por ejemplo, la participación democrática de las grandes masas trabajadoras, asalariados rurales como obreros fabriles. Era un hombre teóricamente muy formado. Y ya estaba como de vuelta de la teoría. Y estaba para aplicar en la práctica la teoría, ¿no? Como esos que pasan toda la vida estudiando para pasar algún día a la práctica y no pasan nunca. En ese periodo y hasta más adelante, el centro de la acción y del pensamiento de Raúl pasa por crear un movimiento de masas con base en el asalariado rural que está en aquel entonces totalmente dejado de la mano, no sólo super explotado por el patrón, sino que el Estado, prácticamente sin legislación ninguna del Estado, no está reconocido ni cuántas horas de trabajo, a cuántas horas de trabajo tiene derecho, ni qué descanso, ni qué salario. Y Raúl, bueno, como todos sabemos, con su conocimiento del tema abogacía y leyes, lo primero que hace es poner eso al servicio de toda esta gente, ¿no? La idea de la unión está enclavado. La unión mäcadotena y una unión mäcadotena y el más ridiculous. Y el condenado defacing la unión mäcadotena. La unión mäcadotena y unión mäcadotena por haz distribution y unión mäcadotena por GRI. En Mr.$1 melón, Wow, wow, wow. growl, oh, wow, wow. scale, wow, wow, wow. composition y unión mäcadotena y unión mäcadotena. La unión mäcadotena y unión mätho mäcadotena por GRI. En este país se encuentra la unión mäcadotena, pua y unión mäcadota enferma. Está la Argentina, está el Brasil y está el Uruguay, ahí la rinconada esa. Estaba compuesto por una población que eran los descendientes de muchos, había descendientes de los indios guaraníes. Había descendencia también de gente de color, por el lado del Brasil, que venían, que se quedaron. Y en el norte estaban las plantaciones de caña, y ahí se decía que era el infierno verde, porque ahí los trabajadores trabajaban de sol a sol, o trabajaban de estrella a estrella, como decían otros, porque incluso confeccionaban sus faroles y cortaban caña de noche, y ahí no se pagaba licencia, no se pagaba guinaldo, no se pagaba indemnización por despido, ni siquiera cobraban en dinero muchas veces, sino que les pagaban con cartones. El bebé no dio su último examen para ser abogado, porque no quería que lo llamaran doctor. Bella Unión, a partir de que llegó Raúl, fue cuando comenzó a cambiar Bella Unión, porque era, siempre digo, era un pueblo tan apacible. Y comenzó a trabajar individualmente. Les preguntaba cuánto tiempo hacían que trabajaban, cuánto ganaban, si les habían pagado licencias, y fue conformando todo un grupo muy grande de trabajadores, que no habían cobrado absolutamente nada de eso. Él decía que todos los hombres tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad, de su trabajo. Y ahí todo eso se violaba, y él luchaba para que se respetara la constitución de la república. Yo trabajaba en la radio, trabajaba en la difusora del norte de Bella Unión, y llegó él con otros cañeros a pedir una audición. Entonces yo le pregunté quién era, me dijo Raúl Sendik, que él venía a defender a los cañeros, que él era abogado, era procurador, pero que venía a defender y a trabajar con los cañeros. Nosotros nos escuchábamos timbear, chupar, quilombo, y después de política y de cosas, otras cosas, nada, nada, cero en el interior, y muy desconfiados éramos. Vivíamos prácticamente una ranchada de paja y madera, las garipucas famosas esas, ¿no? Sin pared, que de pared era el mismo techo. Y ahí vivíamos familias enteras, prácticamente sin escuela. No teníamos agua, traíamos la canilla en el agua, no teníamos gas, cocinábamos leña, no teníamos luz eléctrica, no alumbrábamos candil. Cada patrón tenía tantas hectáreas de caña, por lo menos tenía 20, 30 o 40 hectáreas de caña, y tenía, ese patrón tenía una cantina. Y así estaban, tanto peludo, un patrón, una cantina, y ahí vivían, ahí compraban, el patrón tenía su cantina y vendía ahí. Por ejemplo, en la barra, estamos cerquita de la barra de Guadalajara, en Brasil, las cosas, toda a mitad de precio, pero vos, como no tenías plata, tenías que vivir ahí, nada. En un fogón ahí, sentado con la demás gente, no se diferenciaba de un peludo cortado de caña. Capaz, si lo escuché, agarrar una máquina, escribir y todo eso, ahí se diferenciaba, pero ahí sentado, tomando mate, porque incluso allá en el interior miran hasta la forma de sentarse, viste. Ya si no tenés forma para sentarte más o menos como los otros, ya te miran medio... No, y él no, él no. Bueno, no distinguía eso, viste. Tuvo la virtud de llegar a esos lugares y llamar la atención que lo escucharan. Él te decía, bueno, pero... acá el problema es que existe una patronal que no cumple con las leyes laborales. Y ahí vos paraba a la oreja, bueno, pero entonces... Y bueno, frente a eso había que organizarse, la gente había que organizarse, peleaba por sus derechos y todo eso. Y un hombre que siempre iba al frente. Si había que defender a un peludo, él iba con los peludos. Y él iba y encaraba al patrón. Se fueron todos y se instalaron en los montes de Itacumbú, de Arroyo y Itacumbú. Y estuvieron acampados un tiempo bastante largo, haciendo gestiones, buscando que Caínza, fundamentalmente, que era quien más dinero les debía, pagara. Cuando la toma de Caínza, por ejemplo, que él iba al frente ahí, cuando la ocupación... Cuando se fundó el sindicato, después de tres meses de huelga ya que no solucionaba nada, que ocuparon la fábrica, que ocuparon el escritorio con los gringos adentro, él ahí fue al frente. Acá sí, donde se fundó Utah, con Raúl se envía la cabeza. Y bueno, acá sería un poco toda esta parte. Acá sería el territorio que estábamos acampados. Y de acá también salimos para... salieron los coperos para ocupar Caínza. El ingenio que queda por kilómetro acá. Y aquí tuvieron de rehén hasta unos cuantos jefes. Yo no caí por una casualidad. Yo era persona de dirección y confianza de que nosotros no podíamos estar en el sindicato. Pero nos pagaban bien como para que nosotros no tuvieran tan poco en el sindicato. Nos pedían una suma de dinero para que pagaran a la gente que decía que era eso lo que merecían. Y bueno, cuando los gringos hablaban que querían hablar con Sandia, con Sandia, los gringos norteamericanos que no sabían hablar, él dijo, bueno, pero yo, usted puede hablar con Sandia, y todo lo que quieran, pero en definitiva yo no trabajo acá. Usted le debe a esta gente. Con esta gente usted tiene que hablar. Y yo, por lo tanto, lo asesoro a ellos en las cosas que... que le conviene a ellos firmar o que no. pasaron unas 10 horas encerrados ahí adentro y cobraron absolutamente todo cuanto le debían. Allá en el campo, cuando él andaba agitando gente, sembrando justicias y organizando solidaridades, que eso fue lo que él hizo, reunir a los dispersos, dar fuerza a los débiles, ¿no? enseñarles, ayudarlos a juntarse. Y en esa tarea de juntar lo disperso, de juntar lo que estaba desunido, también andaba durmiendo a la intemperie de cara a las estrellas en los campos del país. Era un hombre que de política hablaba muy poco. O de política o politiquería, ¿no? Capaz todo lo que estaba haciendo él tenía un... y con el tiempo lo comprobamos, ¿no? Tenía un fin político. Y político de fondo. Pero no usaba esas cosas. Él más bien trabajaba políticamente con... viendo y tratando de resolver con la gente mismos los problemas reales de la gente. Para mí ese era el trabajo político que estaba haciendo él, en serio. Y ahí te iba enriqueciendo. Porque te iba abriendo la mente para que vos, el día de la mañana, también te supieras defender solo, ¿no? Y eso para mí es una enseñanza de la gran puta, ¿no? Es decir que no tener un tutor de al lado, que sin eso vos después no caminas, sino que él te daba todas las herramientas posibles para que vos caminas, ¿no? Todos los que nos agremiamos en Utah empezaron a despedir. Y como empezaron a, en algunos lugares, a cumplir con las leyes laborales, ya la patronal, en lugar de tener 50 familias, se quedaba con 25. Porque ya había que pagarle más en forma, ya había que pagarle en plata. Y otros 25 familias para afuera. Y se sembró, empezó, por culpa del sindicato, se empezaba a ver, de que empezaba a haber una desocupación. Viste, las patronales no te quedaban con gente todo el año dentro de una empresa. Frente a esas situaciones, el sindicato tuvo que verse obligado, pero ahí tuvo idea también Raúl, de la lucha por la tierra. Y aquí ya viene una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la historia de la organización, con la historia del nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Que puede tener brotes simultáneos, que puede tener acontecimientos que convergen y que crean un todo único. Pero el detonante, de mi punto de vista, es la presencia de un movimiento de masas que organiza Raúl Sendik, con los cañeros del norte, reclamando algo que desde 1816 no se reclama. Y es el reglamento provisional de la campaña de Artigas, que la tierra tendrá que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Que los indios tienen el principal derecho, los gauchos pobres, los negros libres, es la primera vez que surge un movimiento donde reclaman la expropiación de una estancia así marrona, de Silva y Rosa, de 30.000 hectáreas, para hacer una cooperativa. Entonces la primera acción que hace la organización, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que es la expropiación de armas en el tiro suizo, es para que los cañeros que estaban a monte tuvieran con qué. Y después él escribe, hoy días nos podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda la Constitución de la República y las leyes que consagran derechos juntos. Y yo veo la asociación que hay hoy. Y es ahí donde después el bebé organiza. Las discusiones se hacen, yo recuerdo, porque ahí participé en esas reuniones, en la peluquería El Rulo Lazio, del loco Rivera. Y entonces, después Raúl vino para acá y se reunió con nosotros. La primera reunión fue la, en las otras, en la peluquería mía. Y yo, yo qué sé, para mí es un tipo que, que quería conseguir las cosas por medio de las armas, porque de otra manera no conseguía nada, me dijo. El 31 de julio de 1963. En Colonia, ahí. Y bueno, hicimos esto, y yo sí. Rompimos la ventana atrás, del lado de atrás, y entramos por ahí. Sacamos ahí. Sacamos todos los fierros, viste. Unos trajimos para Montevideo, otros yo para allá, para los cañeros, viste, para Villa Unión. El que fue y iba para allá para Villa Unión, estuvo un desperfecto, la camioneta se le volcó, qué sé yo, y se le cayó los fierros, ahí lo vieron la gente, y ahí va a donde queda Raúl de Grandestino, después, viste. Sabe que era porque descubren para dónde fueron sus fierros, qué sé yo, ¿no? Cuando pasó Grandestino, estuvo acá en Montevideo mucho tiempo, que estuvo ahí en Santa Catalina, en el rancho mío. Tomaba vino lindo ahí. Ahí los compañeros, socialistas, le habían propuesto, con buenas intenciones, le habían propuesto a Raúl ocupar el primer puesto en la lista de diputados del partido, así la inmunidad parlamentaria le permitía volver otra vez a la legalidad. Pero Raúl no lo aceptó. Cuando lo pasó a la clandestinidad, Raúl, el tiro suizo, me acuerdo que se formó, se hizo una asamblea grande en el sindicato, más de 500 peludos, y bueno, y la conclusión que llegamos a los peludos, y bueno, está, si las cosas, los que tenían para hacer cumplir esas leyes no las hacían cumplir, bueno, había que prepararse para hacerlo cumplir las leyes. Y lo proclamamos ahí en esa asamblea líder de los peludos, líder campesino. Por eso salió con el escrito después que recorrió todo el país, todas las marchas, con el líder campesino, que era Raúl, ¿no? Y bueno, después que pasó a la clan de Raúl, Raúl prácticamente vivía allá en Belluñón, en los montes de Cibirrosi, que era todo aquello como una selva, ¿viste? Y ahí se juntaban, yo nunca fui porque yo estaba en la parte del sindicato del pueblo, pero ahí se juntaban cantidad de peludos en aquellos montes, ¿viste? Y ahí vivían con Raúl y los fierros que tendrían y yo que sé, ¿viste? Y ahí se estaría gestando ya lo que sería después el MLN, ¿no? Porque el ñato pasó por allá, Rivera allí pasó por allá. Nos interesaba mucho esa lucha en el interior lejano de nuestro país y por eso junto con otros compañeros entre los que estaba Eduardo Pinela de allá de La Teja, fuimos a visitar a los cañeros y a discutir, a conversar con Raúl. Iban muchos otros dirigentes sindicales y militantes políticos de aquella época. Y bueno, varios de esos pasaron por allá, incluso en la Marcha 64 venían ellos en la marcha, venía el ñato, venía Rivera Cedré, todo eso, Rivera allí y ahí empieza en esa marcha, en la primer marcha por la tierra que venimos a Montevideo. Recorrieron casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria y el poblaban el espacio con el grito de Utaá y Utaá por la tierra y con Cendí. Y por vez primera se había puesto en el tapete el tema de la lucha por la tierra. O sea que Raúl no luchaba solamente, los había enseñado a los trabajadores que la lucha no estaba solamente por el aumento del salario para mejorar, para que cada día sea mejor la venta de esa fuerza de trabajo, sino para que llegara un día en que no hubiera que vender más la fuerza de trabajo, sino que los trabajadores trabajaran sobre la tierra, que la tierra tenía que pertenecer al hombre que la trabajaba con sus manos y que la regaba con el sudor de su frente. El ahí siguió ya trabajando para formar la organización revolucionaria, para formar el movimiento de liberación nacional Tupamaro. O sea que él ya no veía una salida por la vía electoral. Por ejemplo, el bebé saltando definitivamente la clandestinidad. Es una elección de camino. El hecho es que el patrimonio de la clandestinidad empieza a establecer reglas de cofradía, de acercamiento, más allá de las definiciones teóricas. No quería afinar mucho en lo ideológico porque se armaba lío. Por eso optó por la tesis de movimiento. Una cosa más abierta. Y eso fue una de las características del bebé. Ser más que nada abierto, ¿viste? Y esto es el fenómeno que va a determinar la creación del MLN. Y el bebé lo veía más bien como una etapa en que tendríamos que organizar algo clandestino que fuera una especie de brazo armado del todo. El MLN se construye en base a hombres y mujeres provenientes de casi toda la izquierda tradicional y del movimiento sindical tradicional, de todas las tiendas ideológicas, anarcos, pro-chinos, comunistas ortodoxos, socialistas, dependientes, cristianos de izquierda, nacionalistas de izquierda. Es una amalgama polifacética de diversas ideologías a las que se trata de sintetizar en una propuesta nueva. Esa propuesta nueva casi forzosa es una propuesta de izquierda, socialista, pero con los pies sobre la tierra más nacionalista, menos europeizada. La palabra de Tupac Amarú proviene de Tupac Amarú, del inca Tupac Amarú que fue justamente un gran libertario, alguien que peleaba por la liberación nacional si se puede aplicar a esa época el término. Y entonces a todos los rebeldes en el continente por extensión se les empezó a llamar Tupac Amarú como de la idea de Tupac Amarú. Finalmente nos llamamos Movimiento de Liberación Nacional. Entendíamos que había un segundo colonialismo protagonizado por los Estados Unidos fundamentalmente y era necesario primero una liberación nacional. Nuestros objetivos que estaban resumidos en lo que se llamó Documento 1 definíamos la continentalidad de la lucha porque entendíamos claramente que el Uruguay por ser pequeño estar dentro de los monstruos no podía prácticamente solo era poco lo que podía avanzar diríamos y las transformaciones que estaban basadas en el tema de la tierra porque la tierra es la fuente de riqueza más importante que tiene este país y en el concepto de tierra tierra y mar en el sentido de la plataforma y toda la riqueza marina es decir por eso la cuestión de la tierra y la tendencia de la tierra y de la producción siempre estuvo muy metida en nosotros discrepamos hasta con los cubanos en materia de lucha armada no éramos partidos de la guerrilla rural éramos partidos de la lucha urbana la inventamos lo cual era como para que te expulsaran al este del paraíso y así fue nos marginaron y no le hicimos caso al Che Guevara porque nosotros pensábamos con nuestra propia cabeza y ni aunque fuera el Che Guevara que además no era el Che Guevara de hoy era el Che Guevara de aquel entonces que no era el de hoy como Sendik tampoco era el Sendik de hoy Sendik era un dirigente sindical más del montón porque hoy hablas de Sendik uuuh Sendik que pensaba que penacero entonces nadie lo más bien lo basureaban en la izquierda todos el objetivo era darle a la gente la imagen de un movimiento armado pero con cabeza política y que no intentaba de ninguna forma traer violencia a la sociedad sino simplemente desenmascarar la violencia de los de arriba Sendik por ejemplo porque importa esto siempre se opuso tajantemente al atentado al kamikaze a la bomba puesta en forma indiscriminada porque hasta me da asco eso decía Sendik ese anonimato del atentado y la estructura interna del movimiento era simplemente una estructura que intentaba compartimentar es decir crear compartimientos aislados entre distintas partes de modo tal de que si una tenía un traspié no 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 provocara perjuicio de las otras partes esa estructura era una estructura que se llamó en columnas que podían haberse llamado destacamentos o cualquier otro tipo de nombre que en general estaban divididas en tres sectores un sector militar un sector de servicios y un sector político que atendía digamos lo lo que podía ser el el movimiento de masas se llamaba el sector político aquel que reclutaba personas al que formaba políticamente a personas o el sector servicio era aquel donde se fabricaban desde los explosivos a los documentos a otros materiales e infraestructuras en general que se necesitaba para la organización que era fundamentalmente una organización política en armas si nosotros podíamos tener cinco columnas y la gente en términos militares puede asociar eso con cinco columnas cinco columnas militares con todas no, mira acá no hay servicio militar obligatorio los compañeros que sabían tirar era muy poco había una gran audacia y un gran ingenio en las columnas la vertiente de la columna del interior que es la que funda Sendik la que dirige Sendik donde Sendik y sus colaboradores más estrechos como Colacho Esteves por ejemplo reclutan es la componente popular y rural del MLN el que concebía como un mar territorial en torno al MLN pero no dentro del MLN pensaba que el MLN tenía que hacer una cosa ágil de cuadros militares y políticos pero pequeña y después de mucha gente que secundara y que trabajara a nivel sindical estudiantil y social con la línea nuestra por supuesto o nutriéndonos de línea las opciones eran más bien pequeñas era una acción más bien de pertrechamiento y recién se iniciaba alguna acción de propaganda armada pero muy poca atención aquí el movimiento de liberación nacional Tupamaros transmitiendo una frecuencia modulada desde la planta emisora del Palacio Plamósica ocupada por el comando Susana Pintos el movimiento de liberación nacional los Tupamaros que llamamos al pueblo a armarse y luchar se lo ve fue muy diferente al Che quizá lo que fue más parecido fue en determinados valores en la austeridad ni que hablar en la autoexigencia en no dejarse atar por ninguna filosofía o ideología ya proveniente del exterior o de otros lados la creatividad ideológica en eso sí yo creo que hay una gran similitud con el Che pero lo veo muy distinto porque el Che siempre fue el comandante y el Bebe siempre fue un compañero más se había hecho un gran prestigio que siempre estaba como fuera de él él era un hombre tan auténtico tan verdadero tan nacido para ser el mismo y no la estatua de sí mismo que su prestigio siempre estaba como fuera de él a él en el fondo le parecía un buen chiste eso de tener prestigio se genera una célula Tupamara en Paisandú y un viejo amigo de mi familia un profesional González Perla que era del partido militante del partido socialista conversando con él después de la toma del liceo me plantea si no quiero conocer a un compañero que me va a resultar muy interesante por las ideas que plantea y por la actividad que está haciendo yo le digo que sí con 16 años de edad y en aquel entonces me da un contacto en un lugar de Paisandú con una contraseña yo voy a ese lugar y me encuentro en donde se supone en donde se supone que estaba mi contacto con un viejo un linyera con una bolsa de arpillera y tres o cuatro perros alrededor de él y lo estudio lo estudio y digo no este no puede ser el contacto y después de un rato me voy al recontactarme con González Perla le cuento y me dice pero ese era tu contacto este Raúl anda clandestino así quedé bastante impresionada porque lo conocía por fotos por cuentos y me encontré con un hombre disfrazado desjubilado que parecía más viejo estaba gordo con una gran calma y un gran cariño en esa época tenía cinco años seis años y el viejo iba y venía aparecía y desaparecía mi abuelo tenía un campo ahí en las costas del río Quehuay y fue allí donde muchas veces lo vimos de noche se ocultaba en el monte aparecía en la casa de noche a veces nosotros íbamos a llevar alimentos al monte encontrándonos con el viejo cada tanto viéndolo esporádicamente siempre traía algún regalo algún juguete si el problema era que en la época del asalto de San Rafael nosotros nos encontrábamos con toda una estrategia que tenía que ver con el documento 4 que tenía que ver con el desarrollo de las cinco columnas desde el punto de vista operativo y el desarrollo de una línea política de constituir la tela de daña entre el MLN y el pueblo la línea que implicaba trabajo social desarrollo del movimiento de masa ante esa perspectiva de desarrollo se precisaban fondos entonces San Rafael vino a responder a esa necesidad y ahí nos fuimos al casino entraron y nos llevamos la guita 4 millones de moneda extranjera que era dólar y peso argentino y 50 millones de moneda uruguaya con los 4 millones hicimos un paquete ahí porque había muchos dólares y jugamos un partido de cabeza ese día Ventini y yo contra el Bebe y Ataligo fue la operación que la vincularon enseguida inmediato con Raúl me acuerdo que fue de noche porque la tapa del diario de la noche era la foto grande de Raúl esa foto que es muy popular de cuando él estaba en Bebeza Unión el estado desde 1968 prácticamente está aplicando contra contra los opositores políticos métodos terroristas muchos de los más feroces torturadores de la policía uruguaya fueron enviados a recibir entrenamiento contra insurgente Estados Unidos seleccionados por los consejeros de seguridad pública del aire como premio o galardón por sus capacidades represivas en esta línea de violaciones de los derechos humanos de poder ilimitado sobre la vida los bienes de las personas y sobre sus propias familias asistimos a un salto cualitativo con la formación del escuadrón de la muerte funcionarios policiales y militares dependientes de los servicios de inteligencia de ambas instituciones la acción lo que planteaba era la toma de una ciudad mediana en su tamaño como era Pando en ese entonces y era una acción de propaganda armada es decir mostrar que nosotros teníamos esa capacidad de tomar una ciudad de leer una proclama de tomar una comisaría un cuartelillo de bomberos algunos bancos donde a la pasada también se iba a hacer alguna finanza se contrató un servicio fúnebre que debía llevar una urna de Montevideo a Pando como los cortes dos frúnebre siempre había un montón de vehículos bueno se cargaban los vehículos con todos los compañeros que iban a la acción o la mayoría hubo algunos que fueron en ómnibus llegamos en el ómnibus a Pando nos encontramos la bolichera ajena ahí estaban todos los relojes a la misma hora por segundo a señalar bueno me van a poner su brazalete y voy a atacar ¿no? y finalmente terminan cayendo como 20 compañeros y hay tres que son prácticamente ajusticiados a Balsa Salerno y Culteli ¿no? y como tantos jóvenes en aquella época yo también quería integrar el MLN la juventud estaba por un lado conmocionada y gran admiración porque las acciones que hacía el MLN eran de tal magnitud que creíamos que era la única vía posible y bueno para cambiar esta sociedad pero al mismo tiempo era muy difícil conocer un Tupamaro en aquella época sobre todo estando en el movimiento obrero ya que el MLN se nutría o la cantera o la cantera de reclutamiento era el movimiento estudiantil entonces decidimos con un grupo de amigos hacer algunas acciones armadas como para entrar por la puerta grande al movimiento ya sea por contactos de hecho por las acciones mismas o por riesgo de caer presos y que fue lo que se dijo en definitiva de caer presos e integrar el movimiento dentro de la cárcel los asesores en seguridad pública de la ID y los asesores del programa militar de la embajada de Estados Unidos trabajaron con la policía y las fuerzas armadas para equiparlas organizarlas entrenarlas y reorientarlas hacia su nuevo rol de defensa interna para reprimir a sangre y fuego las movilizaciones estudiantiles y sindicales los chanchos es una línea de operaciones que marcó el MLN en el 70 de secuestro a personalidades importantes tanto nacionales como de afuera embajadores cónsules lo que fuera con fines de denunciar a su persona o con fines de incautar documentos o interrogarlo sobre cosas que sabían y ahí fue donde secuestramos a uno de los principales miembros de la asociación de banqueros del Uruguay que fue Pellegrini y Jean Pietro secuestramos al cónsul brasilero porque había que denunciar toda la dictadura de Brasil y todo lo que tenía que ver con las relaciones del gobierno de Pacheco con la dictadura de Brasil el secuestro del embajador inglés Jackson también que fue a través de un tiroteo lo de Mitrione que fue una cosa completamente válida porque Mitrione no solamente por quien era Mitrione que era obviamente un hombre de la CIA y además formador de torturadores sino también era válido porque era un hombre que tenía peso suficiente como para poder plantear a través de él un canje de todas las presas políticas nuestras en las cárceles en aquella época otra acción de propaganda armada muy importante fue y aquí participó el Bebe yo participé también fue la toma del cuartel de la Marina del CIM Centro de Instrucción de la Marina tuvo una gran importancia porque fue al estilo no lo digo peyorativamente pero así se le llamaban en aquel momento al estilo Robin Hood de los Tupamaros es decir caer en un cuartel donde había más de 80 soldados todos durmiendo con una guardia armada por supuesto en un lugar como era Ciudad Vieja que estaba lleno de otros lugares armados o peligrosos prefectura es decir una cantidad de objetivos militares caer ahí en la madrugada hacerse con 700 fusiles no sé cuántas armas cortas radios transmisores este todo tipo de infraestructura militar sin un solo tiro sin pegar un solo tiro pudimos dejar al retirarnos una bandera grande del MLN y un cartel en la puerta que decía por aquí pasó el pueblo esa operación fue toda planificada fundamentalmente por el Beben ya habíamos hecho la Marina ya y bueno teníamos fierro ahí en la Marina y eso y y fue aquella aquellos días de secuestro que hubo y andaban de razia todo el ejército andaba con razia y justo agarraron una razia allá en la chacra y se fueron para allá y justo en el momento que iban con un ship con Milico había un muchacho de Bellonión que era Milico del cuartel y me reconoció igual yo seguí negando yo negué el cerro negué cuando estaba en la comisaría del cerro negué todo pero igual no me libré me fui en cana nomás me llevaron en cana nomás y al cual le negué también tenía la cédula mía con la foto yo le dije esa foto no es mía negué también estaba en la nega negué todo el detenido una vez que que iba a ser interrogado primeramente se le ablandaba se le paraban días contra una pared con las manos estiradas a los efectos de irle sacándole todo lo que podía ser energía para cuando pasara a etapas superiores de la tortura ya estuviera con un desgaste físico grande el caballete se utilizaba como hablante durante horas y horas y horas al detenido se le sentaba acá arriba y entonces le ocasionaba heridas entre las piernas a las mujeres les ocasionaba dolores terribles vaginales y acá se le tenía días horas encapuchado y en su gran mayoría con compañeros desnudos este es el tacho el submarino este fue usado de diversa de diversa forma al detenido se le introducía la cabeza con capucha adentro y cuatro o cinco torturadores tenían la cabeza hasta que trajaba un número determinado de agua y se ahogaba cuando se estaba por ahogar muchas veces se usaba un estetoscopio y ahí entraba a primar de repente un enfermero o un médico de la guarnición quien avisaba che para un poquito ya trago mucha agua sacalo en el caso mío ellos sabían que yo estaba enferma o que había estado enferma que tenía muchas operaciones entonces cuando me empezaron a interrogar y me bajaron al plantón y me dejaron unas cuantas horas en el plantón hasta que vino el médico él me revisó me desnudó y marcó los lugares de las operaciones y de hecho los lugares donde yo no tengo tengo la médula sin protección de hueso este y bueno y a partir de ahí empezó el interrogatorio y bueno me pusieron los golpes y las picanas fueron los lugares que el médico militar señaló el magneto es un aparato que se usaba con una manivela y que mediante dos polos este uno puesto en un simple dedo del pie y otro en cualquier órgano producía un dolor tremendo ¿no? es como suponete que vos te podés tragar una cantidad infinita de anzuelos ¿no? y que esos anzuelos en la medida que van internándose en tu cuerpo lo ocupan todo ¿no? y que después con un aparejo todos esos anzuelos juntos te los fueran tirando ¿no? eso es lo que a mí me daba la impresión que producía el magneto ¿no? parecía que me habían puesto no sé que me habían abierto el cráneo ¿no? sentía tal cual la sensación de que tenía abierto ahí una herida de un dolor impresionante bueno estuve muchos días sin poder hablar con la boca totalmente floja no podía alimentarme tampoco porque me había quedado no podía cerrar la boca y este y tampoco podía caminar me había afectado parece un centro ahí en 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 el cerebro o algo porque no podía caminar ellos me arrastraban este para ir al baño me arrastraban entre dos milicos el detenido cuando venía a la parrilla ya había pasado por otras etapas de la tortura se le ataba se le ataba las piernas abiertas y las manos las manos abiertas el detenido quedaba desnudo hombres y mujeres y se utilizaban las partes más sensibles digamos genitales los pechos en el caso de 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 las compañeras este dos lugares más dolorosos encías ojos también en dientes en dientes se ha puesto picana me detuvieron este me 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 pidieron una cama sin yo la miraba hasta ese momento todavía la miraba una cama de hierro de hierro este eh y mataron como me pusieron una 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 capucha me ataron las dos manos me ataron los pies me abrieron así hasta que llegó una persona yo no hasta ese momento no la conocía la conocía después llegó llegó este una persona que calva actual y la seña después de los compañeros ¿no? este que después vimos que era Dan Mitrione desde la ejecución de Dan Mitrione por el MLN hasta la película de Costa Gabras Estado de Sitio el clamor que se generó en la opinión pública estadounidense y mundial por involucramiento del Departamento de Estado de quien dependía la ID y por lo tanto también este programa en el apoyo a regímenes que violaban los derechos humanos y utilizaban la tortura como práctica sistemática y corriente llegó a que para concluir con el escándalo se suprimiera el programa la detención de Mitrione generó una división importante a nivel de dirección de la clase dominante y bueno y en ese momento los duros resuelven operar para fortalecer la posición de Pacheco y ahí salen a buscar a golpear lo que lo que lo que conocían y tuvieron bastante suerte en cuanto que agarraron toda la dirección agarraron de rebote una dirección suplente también cosa que no sé si lo sabían en ese momento pero pero sobre todo agarraron nombres agarraron a Sendil allí en el penal de Punta Carreta conocí a mis hermanos también a Jorge y Alberto porque a mi vieja le pidieron le dieron la noticia de que había otros dos hijos más de Sendil y que si ella accedía a ingresarlos a la visita también junto con nosotros me acuerdo de o sea hay algunas imágenes como la cancha de fútbol como la mesa una mesa grande que había central donde se efectuó la visita nosotros estábamos escondidos porque éramos una especie de garantía que de repente como la situación estaba medio difícil por la guerra y la guerra de Tupamara y todo entonces nosotros nos protegíamos nos tenían escondidos los mismos compañeros de él estábamos escondidos en las afueras de la ciudad tuvo dos hijos del primer matrimonio dos hijos con la madre mía y después tuvo una última hija que fue la nena Carolina que fue con la otra mujer que tuvo que tuvo hijos ¿no? y ahí me hace este primer poema que lo voy a leer el título de la poesía es no lo sé dice no son veinte ni cuarenta sino muchas no sé cuántas las estrellas me pregunto por qué hay tantas me contesto no lo sé el sol junto a los planetas van surcando las galaxias y esta vaga sin destino con el abismo por meta pasajero de la tierra ¿a dónde va? ¿sabe usted? ay que quisiera saberlo yo viajo pero no sé crecen ladran o se arrastran por doquier seré vivientes ya sean hormiga o serpiente elefante o cucaracha todos viven bien se ve pero saber qué es la vida ya es distinto no lo sé de cristal y carbonilla son los ojos de mi hija cuánto alumbran cómo brillan son dos chispas desafiantes que amanecen sobre el mundo y preguntan para cuándo amor mío no lo sé él eligió hacer una cantidad de cosas que significa sacrificar otras no o sea está claro no se puede hacer las dos cosas o sea él no puede hacer todo lo que hizo y mantener una familia cada uno viste puede juzgar le dio prioridad esto le dio prioridad de otro yo particularmente el análisis que hago que no digo que sea el correcto pero es el que hago yo es que la verdad que prefiero que hubiera hecho todo lo que hizo creo que ayudó a muchísima más gente y no o sea sería medio egoísta pensar la verdad pero no estuvo conmigo no tuvimos tal convivencia no lo veo así el dolor de poder ya se enuncia en el 70 estamos hablando de muy pocos años de lucha muy pocos años de guerrilla y bueno sí es cierto a partir de doble poder empieza a existir la cárcel del pueblo el hospital del pueblo el tribunal revolucionario es decir como organismos populares queríamos nosotros que lo fueran que plantearan que había una alternativa popular a ese tipo de instituciones en la sociedad burguesa o oligárquica entonces ese doble poder esa situación este es la que ambienta el hecho de que haya una fuga para 111 personas ese viaje a la libertad tenía que ser una fuga en base a la inteligencia y todo terminó con uno de los guardias más famosos más el segundo el tercero en grado en jerarquía en el penal el famoso Lucchini que recibía un sueldo del MLN recibía el del Estado y recibía el del MLN era realmente este doble poder nosotros teníamos un funcionario adentro con el cual pudimos orquestar las requisas para que fueran cada 30 días y entonces un día Lucchini encabezó una requisa que se hizo a muerte nos dieron vuelta colchones nos hicieron todo pelota pero teníamos 30 días en esos 30 días excavamos el túnel rompimos las paredes y excavamos el túnel se agujerió las paredes de las celdas que se intercomunicaban unas con otras en todo un lado de la planchada y en el momento de la fuga se destaparon esos bloques que había para que pasáramos todos los compañeros hacia ahí y bueno desde el tercer piso al segundo el segundo al primero y de ahí hacia el túnel el túnel medía y bueno aproximadamente 42 metros no recuerdo bien y esa fuga si habrá tenido trascendencia que figura en el libro Guiné de los récords como la mayor fuga masiva que hasta ese momento hubo se perfiló en el horizonte un nuevo e insidioso peligro para los intereses de Estados Unidos en Uruguay una formación política de reciente creación el Frente Amplio se propuso disputar en la arena política la hegemonía de los dos partidos tradicionales históricos en nuestro país el Departamento de Estado consideró muy probable la victoria del Frente Amplio en las elecciones previstas para 1976 ¿por qué razón? ¿por méritos propios del Frente de la coalición de izquierdas? no porque el Departamento de Estado consideraba que los dos partidos tradicionales mostraban desde 15 años atrás una profunda ineptitud para conducir al país por las sendas del desarrollo económico y social La política de Pacheco en estos años y la de su sucesor Juan María Bordaberri a partir de 1972 les proporcionaba el fundamento teórico para la injerencia y la tutela militar sobre la política y sobre el Estado desde que las fuerzas armadas ingresan a la lucha antisubversiva ya manifiestan su deseo de que apenas sea derrotada la guerrilla permanezcan como una institución directamente asociada al poder ejecutivo si el MLN en 1967 contaba con apenas 50 militantes 5 años después en 1972 había consolidado un aparato militar de más de 2000 integrantes 3 mil militantes se hallaban vinculados directamente al aparato y su área de apoyo donde encontraba colaboración superaba las 30 mil personas esto en un país cuya población no alcanzaba los 3 millones de habitantes entre 1968 y 1972 los tupamanos efectúan 23 operaciones armadas además de 105 atentados contra instituciones americanas y militares en el mismo periodo se asaltan 70 bancos alrededor más dos casinos expropiando en esas operaciones más de 10 millones de dólares el 14 de abril fue algo muy discutido nosotros veníamos con unas denuncias muy contundentes de que cómo funcionaba un escuadrón de la muerte en este país creado por la CIA por dana Antonio Mitrione y el plan consistía en desplegar toda nuestra fuerza bélica nuestra fuerza militar en un enfrentamiento mano a mano con el ejército y el principal objetivo era en primer lugar el escuadrón de la muerte para después llegar a otro tipo de combates se ajustició a Costa y Lara que era un miembro del escuadrón de la muerte el profesor a Costa y Lara se ajustició a a dos policías que integraban el escuadrón de la muerte de Lega y el otro no me acuerdo del nombre desgraciadamente pero ahí murieron compañeros dos compañeros en ese enfrentamiento y los otros objetivos militares trazados para ese momento fallaron entonces lo que tuvimos fue una carnicería y perdimos cuadros de inmenso valor político ese mismo día cuando el ejército se empezó a hacer cargo al menos de la parte de inteligencia el ejército no se planteó en absoluto el golpear descubrir y golpear encontrar y detener se planteó juntar información para golpear masivamente en determinado momento y el 14 de abril ante nuestra provocación por las ejecuciones que íbamos haciendo respondieron masivamente la intervención de las fuerzas armadas determinó que nos diéramos cuenta que nos estábamos preparados para enfrentar un ejército que aplicó ya veníamos viviendo en estado de medida de seguridad permanente pero la metodología del ejército el régimen de tortura sin plazo el régimen este de detenciones sin pase a la justicia este y el y el no cejar hasta tener a alguien bajo tormento hasta tanto no apuntar a eso digamos fue un avasallamiento que hubo para la estructura que tenía el MLN esa noche estaba bastante cansado de resolver dormir ahí y ahí me encontré que había luz este y bueno y estaban el bebé y seña en el local ¿no? a las 12 más o menos estábamos muy cansados y nos golpean las persianas ¿no? teníamos unas persianas metálicas nos gritan las fuerzas conjuntas entréguense los que están acá entréguense las fuerzas conjuntas se resolvió enfrentar el poder de fuego era muy bajo el bebé tenía una pistola 45 bastante buena si no me equivoco seña tenía un revólver 38 con dos o tres jugadores no más y yo tenía una pistola 22 que tiraba un tiro y se atrancaba el otro Raúl le abre el fuego entonces después que sonaron unos cuantos tiros y bueno el bebé nos pide que salgamos no sé yo creo que él había resuelto que no se entregaba ¿verdad? y nos pidió que saliéramos a nosotros tengo otros tiritos para seguir peleando le dice Raúl tengo otros tiritos para seguir peleando bueno oigo yo qué sé tiros y más tiros y al rato este entra y lo sacan a Raúl lo traen arrastrando y lo intentan parar y yo veía borbotones de sangre y no me daba cuenta dónde podía estar herido ¿no? entonces digo y lo trataban de levantar y Raúl caía el primero de septiembre se da la caída de Sendik que era un poco el símbolo ¿no? siempre hay símbolos en las luchas ¿no? este la caída de Sendik fue un golpe importante muy importante para nosotros aunque a esa altura estaba muy destruido el MLN pero también fue una victoria muy importante para ellos porque se apropiaban del símbolo bueno cuando estoy en la celda ya me ponen en una celda este va a verme el comandante Martínez Julio Martínez me dijo ¿no? que Raúl vivía y yo le dije no ustedes lo asesinaron no, no dice nosotros nosotros no somos asesinos nosotros a Raúl Sendik no queríamos matarlo porque no queremos hacer otro che en Latinoamérica un día me dice un guardia que están haciendo una celda especial para Raúl que lo van a traer del hospital ah sí sí lo traen del hospital al comandante le decían ellos al comandante lo traen del hospital oigo rejas que se abren ¿no? yo iba vendada y de repente me dicen póngase espalda me sacan la venda y estoy en la celda de Raúl Raúl está todo 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 vendado desde acá lo único que se le veían eran los ojos la bala le había trozado un pedazo de la lengua y como no le hicieron ningún otro tratamiento tenía un pedazo de la lengua pegada al maxilar a la mejilla y cuando me vio se sorprendió se le llenaron los ojos de lágrimas y yo ahí en ese momento no podía creerlo ver verlo vivo y entonces le dije él no podía hablar entonces le dije le agarré la mano le di un beso en la frente y le digo fue una cobarde Raúl fue una cobarde te dejé solo fue una cobarde entonces me hacía con la cabeza así cuando nos levantaron la incomunicación él me escribió la primer carta que me escribió fue este un poema ¿no? y decía así te vi aquel día cuando se abrieron los crueles arrojos tan negro tu pelo y tan bella tu cara morena y te vi pálida te vi pura pálida y sufriente y para siempre me quedó aquel recuerdo un recuerdo muy triste dulce y doliente tanto como aquel beso que quedara en mi frente a la hora señalada estábamos deshechos y no le servimos de nada al pueblo uruguayo en ese momento cuando el pueblo uruguayo ocupa la fábrica por lo menos los trabajadores este no se estaba en condiciones de establecer ninguna resistencia armada al golpe de estado primero nos aíslan del resto de los compañeros porque desde el punto de vista de ellos nosotros éramos los generadores de ideas fuerza digamos de ideas la función de la dirección entonces ellos pensaban que si estábamos en el penal nos comunicábamos con los demás discutíamos cambiamos ideas hacíamos planes entonces nos sometieron a un régimen además nos querían sacar del medio nos sometieron a un régimen muy especial donde la declaración del coronel encargado del operativo fue ya que no pudimos matarlos cuando cayeron lo vamos a volver locos entonces y ahí marchamos nueve hicimos la vuelta al país en un calabozo nos separaron en grupos de tres en regiones distintas después nos intercambiaron y la tercera tríada éramos Raúl Sendí Marenale y yo tuve la mala fortuna de caer con estos insoportables que se peleaban todos los días con los milicos y me metían en cada día bárbaro porque no le aflojaron un cachito y nos llevaron a Durano a los aljibes al aljibes Durano era un aljibe donde estaba dividido en tres celdas hechas con tejido de alambre un aljibe es decir abajo las paredes chorreaban agua ahí él me contaba que a él le bajaban la comida por un balde y le mandaban pan duro y él dice que él aprovechaba ese pan duro por ejemplo para hacer la terapia por la mandíbula que él tenía el maxilar inferior lo tenía fracturado y él notaba que eso se le estaba endureciendo entonces él hacía la fisioterapia digamos tomando ese pan duro y masticándolo lo mismo hacía con los huesos que prácticamente le mandaban huesos de comer nos aislaron en un régimen de media ración alimenticia terminamos mascando insectos en calabozos de dos metros por uno sin luz del sol sin aire sin un rostro humano para ver sin agua muchas veces reciclábamos los orines bueno y en esas condiciones dos compañeros sufrieron trastorno psíquico importante y un compañero el nepo Adolfo Bases muere en un calabuzo tenía como una persecuta sentía un dolor en el oído me mandaron al hospital militar y ahí vino una psiquiatra a verme que cuando yo la vi dije bueno ahora estoy frito con esta porque estaba más era un cuadro lastimoso una mujer me dio como una receta de pastillas yo las tiraba todas pero lo que conseguí que me autorizaron a leer libros de ciencia y ahí me puse a repasar bioquímica liceo física todo lo posible y escribir y salí del pozo en los calabozos no tenían respiración prácticamente en esos cubículos chiquititos que apenas podían sentarse entonces para respirar se tiraba al suelo y respiraba apenas por una endijita que quedaba una rendija que quedaba entre el piso y la puerta con el ñato habíamos reinventado el morse y con el pepe con el pepe y con el ñato después fundamentalmente con el ñato porque estábamos parés por medio pero ese día del cumpleaños le escribí a golpe de nudillo un poema que le cabe al bebé en esta historia y el poema decía y si este fuera mi último poema insumiso y triste raído pero entero tan solo una palabra escribiría compañero 11 años sometido a las peores condiciones y nosotros logramos muchos compañeros lograron mantener el control la integridad el convencimiento revolucionario el convencimiento de que realmente hay que transformar la sociedad o sea no nos derrotaron lo derrotamos nosotros a ellos eso cada vez cada vez que ellos venían cada vez que te sacaban el cigarro cada vez que te sacaban el mate cada vez que te dejaron nos dejaron dos años y medio sin recreo cada vez que tenías vos todas las 24 horas la luz prendida cada vez que venían los oficiales a soletearte y a quemarte las cartas a patearte a ponerte de plantón cada vez que que vos tenías sufrías o te querían humillar cada vez que vos lograbas pasar por una cosa de esa y mantenerte indemne vos estabas haciendo la revolución y seguías más fuerte no hay que ir a un calabozo 13 años para vivir en condiciones infrahumanas y una gran parte de la humanidad hoy vive en una subhumanidad casi como animal y o peor que animales en medio de los más atroces sufrimientos y bueno sin embargo no se suicidan se adaptan yo creo que el ser humano se adapta muchísimo y no se suicidan no se suicidan no se suicidan no se suicidan Salíamos de a cuatro de repente en las camionetas y cuando íbamos a salir, a mí se me ocurre bajar el vidrio de la camioneta y era todo un pueblo que estaba ahí en Jefatura, ¿no? Me arrasaron el brazo, casi, casi que me liquidan, me quedan con mi brazo afuera, ¿no? Entonces quedé con las marcas así, primera vez en mi vida que no eran los milicos que con los golpes me dejaban las marcas, sino que era el pueblo Yo estaba en Ejido en ese momento, en Ejido 888, que era la casa paterna de Raúl No sabés lo que era en ese momento, la gente pasaba, llegaba Era una cosa impresionante El teléfono de Ejido que sonaba de todo el mundo para saber si había sido liberado y yo qué sé, pidiendo noticias ¡Liberar! 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 ¡El pueblo unido! ¡Liberar! 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 Iba a ser liberado esa noche del 14 de marzo de Jefatura ¡Liberar! 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 ¡ con todo el movimiento nuevo que había generado los últimos años de la dictadura, que era el canto popular, que eran las cooperativas de vivienda, que eran una cantidad de proyectos sociales en los barrios más pobres de la ciudad de Montevideo y algunos en el interior, y plantea sumar todo eso para que las alianzas políticas de lo que él proyecta como frente grande tengan la garantía desde abajo de un aparato político de pueblo. Y además, él había salido con un plan de emergencia nacional, le llamaban, donde en ese plan planteaba que había que agravar fuertemente a la riqueza, que no se podía pagar la deuda externa, porque era inmoral pagar una deuda que habían contraído fundamentalmente los militares cuando dieron el golpe de Estado para poder avasallar al pueblo. Él tenía dificultad para hablar, para expresarse, él tenía dificultad, y eso lo molestaba bastante, porque muchas veces a él le pedían que repetiera las palabras, porque no se le entendía. Entonces, finales del 85 viajamos a Cuba. Y ahí lo someten a una operación, donde, bueno, le despegan la lengua, un trozo de lengua que tenía, de la mejilla, y, bueno, le hacen toda una operación tremenda. Después hace todo un tratamiento de recuperación de la habla, de foniatría, todo eso lo hace en Cuba. Regresamos justo cuando el primer acto del Movimiento de Liberación Nacional, que es, digo, el primer gran acto grande que hay en el Francini, donde lo han nombrado a él para que hable, ¿no? Para terminar, compañeros, nuestros frentes de lucha están ahí. Distribución de la tierra y mejoras para el trabajador rural. Terminar con la banca privada en manos de extranjeros. Terminar con la sangría del pago de la red externa. Buscar estos recursos y los citados a los especuladores para un aumento general de salario que caiga el consiguiente en sancamiento del mercado interno. Que las industrias y comercios en el lado con la banca pasen a los trabajadores. Estar ahora en frente que se comprometa con estas soluciones. Que dentro del mismo nos unamos y hacer sus vacines para darle un impulso y salir a esta salida y otras más profundas. Reforzar el centro social y civil con las educaciones amplias y plurales. Por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre, habrá patria para todos. Raúl pone el acento fundamentalmente no dentro del MLN sino en la creación del movimiento de lucha por la tierra. Raúl entendía que en este país si no se le mete el diente a la tierra si no se hace la reforma agraria, este país no tiene solución. Y yo recuerdo que salíamos a correr por la rambla y una vuelta que no podíamos ir muy lejos terminamos corriendo en una plazoleta que está frente a la embajada norteamericana parecíamos dos viejos panzers venidos a menos corriendo hacia la embajada pero dando vueltas después. Y fue en una de esas corridas que yo percibí que algo le estaba pasando porque salimos a correr y dijo mira no me siento como para correr, vamos a caminar. Hacíamos abdominales, no pudo hacer dos abdominales entonces yo le comenté a Zeña que algo le estaba pasando. A raíz de ese hecho concreto digamos que es la primer alarma grande que tenemos y que él también ahí también deja que los compañeros médicos lo vean. y llegaron a la conclusión de que podría llegarse a un diagnóstico de enfermedad de Charcot. Se resolvió para confirmar dicho diagnóstico realizar una resonancia magnética que en ese momento en nuestro Uruguay no había. Por tal motivo y teniendo en cuenta que él tenía un hermano en París Alberto se decidió trasladado a dicho lugar. Y llegamos a París y bueno ya inmediatamente a los dos días creo que ya o al otro día ya estaba en manos de los médicos y haciéndose chequeos y esto y lo otro y la enfermedad va avanzando y por más este todos los medicamentos que le daban inyectables y todo eso no lograba detener la enfermedad. Y cuando llego al otro día no podía creer porque voy a entrar al cuarto a saludarlo y tenía la la tarjetita dada vuelta y y yo golpeaba y no me atendían estaban ya este estaba muerto Raúl bueno fue eso fue terrible fue terrible y ahí en el hospital permitieron hacer el el velatorio que que fue impresionante porque hubo un día que vinieron los compañeros de todas partes de Europa y también este bueno fue la señora de Mitterrand hicieron llegar sus condolencias el presidente bueno fueron figuras este destacadas también ¿no? este recuerdo perfectamente ese día porque después ya después ya salíamos para Uruguay un mar humano de pueblo lo acompañó hasta su última morada sus restos quedaron depositados en un nicho del cementerio de la teja enclavado en la barriada más solidaria y combativa ¡Viva Sendí! ¡NNN! ¡NN! 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 ¡N! Compañeros Raúl Sendí ¡NN! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡N! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.